1, 2, 2, 1, 2, 1 ¡Oh, sí vale, loco! Vale, bacho ¡Vamos! Listo Empezamos a rimar Acá un fardacote Vamos a tirar Y yo lo mato ¿Lo ves? Van a medir acá En la Plaza López Ah, era 4x4 Seguramente voy matando a estos novatos He yo mis hermanitos Para mí que ya son gatos Tengo a mi hermano graffiti Haciendo un arte abstracto Macho, no me digas novato, hermano Porque me parece que vos sos el trueno, versión peruano Pero no me enrosco, porque en esto soy toco Y te parto, porque lo hago tranquilo Acá venimos y representamos el arte No pasa nada, acá vengo a masacrarte Este me dice que yo soy novato Y no va a tomar tiempo ganarte Otra vez la repetida he escuchado la de los dos Tengo fríter más polenta, seguramente que es atroz Tengo el estilo papá, seguramente que va deprimido Yo soy el trueno, versión peruano Vos no sos nadie, ni conocido Porque tengo rima, está la dijo Dani Y así cesa, la dijo Dani y es que te pesa Y si no soy conocido es porque hoy yo voy a dar la sorpresa Mira como lo hago, te pico con una tarántula No pasa nada guacho, acá vengo con la fábula Dice que no es conocido, ¿sabes por qué? Porque no es como vos, no le gusta la farándula Ey, a mí no me gusta la farándula, tampoco dije esa mierda Negro tengo freestyle, seguramente que ya concuerda Bobo tengo, tengo el estilo, seguramente que ya no lo creo Vos sé que te gusta la farándula, que no viniste nunca Pero venía a venir cuando graban los videos Oye, pecarla al tiempo, pedazo de trola No me vas a ganar porque solamente este se inmola Vos no sos una tarántula, sos un cocodrilo, puto Estás en un 2, 1 vs 1 vs 1 y te defendés con la cola Última vuelta Ese era el escorpión Vos y todas las cosas de improvisación No pasa nada guacho, estoy cerca de improvisación Y de esta copia yo voy a ser el campeón El campeón, seguramente guachín Y ahora qué te parece Mirá, tienen experiencia de bicho Los dos traumas de su especie Es que mi estilo siempre crece Tu estilo no pueden hacerlo porque ahora mismo ya Decarece La gente no podés contestir, es fácil modo Voy grabando la rima, date cuenta que sos un versatil, ¿no? Voy haciéndolo tranquilo, es sagil, bro En el momento yo tengo el veneno Y vos no tenés el antídoto ¡Campión! ¡Campión! ¡A la cuenta! ¡3, 2, 1! ¡Pasa! ¡Pasa el CDM! ¡Un aplauso para los muchachos! ¡Aplausos!